Alex Entertainment y Producciones Almas Gemelas presenta Este viernes 20 de mayo, sensacional bailazo en el Staten Island Hall Llega por primera vez en su gira USA 2022 Oscar Bacano, Grupo Jalado El ritmo mamalón, bien mamalón, el ritmo mamalón Desde Cholula, Puebla, Grupo Jalado Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, no te extrañaré Su Majestad, Grupo Jalado de Oscar Bacano Si deja de pensar, deja de llogarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Comparten escenario con Grupo Cariño de Tomás Cruz Pero ese es mi lindo amor, por eso la canto yo El grande de Matamoros, Grupo Cariño Azúcar de Matamoros, siempre lo tengo presente La potencia joven de la cumbia, Grupo Macao Comprometo no fallarte, y mi vida dedicarte, te amaré a ti Con sus grandes éxitos, Grupo Macao de Alex y Johnny Mi lucero del cielo, eres tú lo que quiero Además el verdadero maestro, sonido máster de Ariel Hernández Un exclusivamente, suáles es yo El príncipe y las espanas, amigo padre La máxima autoridad, sonido potencia latina Dicen, apaguen las luces, paren de bailar, ratos locos acaban de llegar Mismo estilo, mismo sabor, sonido arcoestario Por si fuera poco, sonido super zeta y sonido diseñador Todo este paquetazo es para este viernes 20 de mayo En el Staten Island Hall, 172 Linors Avenue Staten Island New York, 10-305 Ay, y llegó el abonero, y llegó echando juegos Los primeros boletos a solo 50 dolarito Más informes al 347-314-8561 Por ningún motivo te lo pierdas